¿Qué cosa pasó? ¿Por qué Galarreta cambió tanto? ¿Qué cosa hizo que Galarreta cambiara tanto y que ahora se ha convertido en uno de los principales defensores de Keiko Fujimori? Vamos a escuchar lo que no decía hace algunos años. En este momento lo que yo percibo más viene en regreso de una mafia. Mafia. ¡Sando un gay! Mafia. 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 En regreso de una mafia. Mafia. En regreso de una mafia. Mafia. En regreso de una mafia. Mafia. Que gobernó un tío. Mafia. Y se instauró un estilo de violación de derechos, un estilo de cortela, de plata que se encontraba afuera. Bonifinza Montesinos presos. Entonces se empieza a reagrupar. Porque es el objetivo del regreso de la restauración de la mafia. Corrupción 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 de la mafia. ¿Uno es Keiko Fujimori? Por supuesto. Tienes dos. Tienes dos personas que representan una actitud o una actividad política o en tema de corrupción. Entonces, la campaña que viene y David va a hacer una campaña de la más sucia. Porque, 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 el camino para el regreso de este Fujimontesinismo se empieza a preparar. Y esa es la preocupación. ¿Han escuchado, no? ha dicho que lo que había era claramente el interés de una mafia ¿no? de la mafia fujimontesinista, de rezar al poder y eso hay que evitarlo pero que no iban a ir solos sino que iban a ir a la mano de otros aliados que iban a llegar en ese momento a la municipalidad metropolitana de Blipa ¿qué hizo que el señor Agarreta cambiara tanto? ¿qué cosa es lo que hizo que tuviera una percepción distinta de que apareciera como el vocero de la bancada fujimontista porque a raíz de mi gobierno se rescata corrupción 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 Gracias por ver el video.